Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato, pues con Soccer Manager. Estamos ya mega preparados para jugar contra el Real Madrid, la Champions League, los cuartos de final que estamos ahora. He puesto claramente la plantilla al máximo, llevo un par de días sin grabar y quieras que no por las noches, pues ¿qué quieres que te diga? Pues es lo que hay. A ver, veo que esta mina, vamos a poner a Mayoral, que tiene un puntito más de media y voy a mantener a Gotze, ¿vale chicos? Voy a mantener a Gotze, me interesa, para que haya más control ahí en el centro. Así que, vamos a ver qué pasa. Le hemos ganado en Liga, le hemos ganado en Liga, es partido Dida y Vuelta, vamos a darle, vamos a darle. Hay muy buenos partidos, Milan-Atlético de Madrid también, vamos a darle a continuar, a ver si tenemos suerte y no nos sale. Anuncio, chicos, 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 chicos. Juega con todo, con Varane, con Ramos, con Carvajal, con Mendy, con Casemiro, con Kroos, con Modric, con Fekir. Han fichado a Fekir, con Hazard y me cago en el maldito anuncio, me cago en el maldito anuncio de Marras. Han fichado a Fekir, muy buen fichaje, porque es de valoración ochenta y tantos y bien, me parece buen fichaje. Sí que es cierto que está un poco mayor, no sé si estará cerca de los 30 años. Y ya, primera opción para ellos, cornercito. Vamos a poner el ultra defensivo, que también nos está funcionando últimamente, a ver si no nos meten gol ya de primeras. Uf, vale. Bien, bien, Lukita, bien, Lukita. Vamos a poner el ultra defensivo, que también nos está funcionando últimamente. Y vamos a ver, lanzador de penaltis, Mayoral, pues se queda Mayoral. Suárez no, vamos a poner a Borja Barrenezea. Y ya está. Vamos allá, vamos a darle a continuar y a ver, a ver qué pasa. Fran Beltrán se la quita, se la da para Gotze. ¿Qué hace ahí Suárez? Vamos Gotze, avanza, avanza el solo contra Modric. Nah, es que te lo comes, hombre, Baram. Nada, nada, nada. Juegan con todo, es muy complicado ganarles en este partido. Tienen que estar tocadetes, pero no lo están. No lo están. Tienen en el banquillo a Isco Asensio, a Marcelo, a Valverde y a Vinicius Junior y a Lunin. Militao. Bueno, tienen ahí bastante chicha también en el banquillo, eh. Nos pueden sacar en cualquier caso, nos la pueden liar. Gotze, vamos ahí, Gotze aguanta bien el balón. Tengo uno lesionado. Tengo el lateral lesionado. Mira, Fran Beltrán. No, Benzema, golazo de Benzema. Golazo de Benzema, no me lo puedo creer. Qué golazo de Benzema. Jugamos en casa. Y a ver, el Atlético también va ganando. El Inter va ganando. El Barcelona sigue empate. El Bayern sigue empate. Tottenham Chelsea también. Y gana el Paris Saint-Germain. Ey, ¿qué ha pasado? Continúa. Ah, vale. Nos están dando un repaso. Fijaros, posesión y disparos. Nos están dando un repaso. Pero monumental, eh. Ya no sé qué es la tercera o la cuarta oportunidad que tienen. Nosotros ni nos hemos acercado al área. ¡Buah! Vaya go... ¡Uf! Lo que ha fallado Modric, tío. Menos mal. La sacamos rápido. Mayoral. Suárez. Vamos a tratar de aguantar lo máximo posible el partido. No sé si en el siguiente partido meter a Jokuslu de central, meter a Ogusu y quitar a Gotze. Pero bueno, no va a ser en este vídeo. Será en el siguiente vídeo porque creo que pasan 3 o 4 jornadas de liga por medio. Así que Winda en la central. ¡Y gol, 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 gol de Gotze! Vamos ahí. Golazo de Gotze de cabeza. ¡Vamos! Vamos ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Cardoff, Beltrán. Vamos ahí, hay que aguantar, hay que aguantar. Chicos, venga, que estamos jugando en casa. Suárez. ¿Qué ha pasado ahí? Tío, odio estas mierdas del juego. Esto está fatal, fatal, fatal. Vale, esto significa descanso, yo creo. Pues nada, hace un poco el tonto el jueguito. Pues, ¿qué le vamos a hacer? A ver, siguen aquí dándole la matraca, ¿eh? Tampoco creáis. Para llegar al descanso en el minuto 47-01. Nos vamos con un empate. Muy bien, muy bien. La verdad, el equipo, ya veis que... Karsdorff y Cuesta cojan ahí un poquito, pero bueno. No vamos a alterarnos. Vamos a ver, Modric. Cambio, Modric, minuto 60 ya. Meto a Mina por Gotze. Está jugando bien Gotze, ha metido gol, ¿eh? No debería hacer ese tipo de cambios. No debería. Vamos a cancelar. Vamos a cancelar. Vamos a aguantar lo máximo posible. Pero... A ver, ¿eh? Borja Mayoral no está jugando del todo bien. Voy a... Voy a meter a Mina. Vamos a meter a Mina. A ver qué pasa. Y... Me gustaría meter más Chicha en el centro. Pero... Pero... No lo sé, ¿eh? No lo sé. Vamos a continuar. Me preocupa ahí Okai. No sé si sacar a Gotze. Pero bueno. Y... Oportunidad para ellos. Isco. Isquito, tírala fuera, por favor. Isquito, tírala fuera. Lucacidán la para. Prodigiosamente. Vamos ahí, equipo. Vamos ahí. Metemos a Santi Mina. Courtois la va a sacar. El largo. La pifia. No la pifia. Que la van a pifiar estos. Isco. Mendy. La pasa para Kroos. Kroos para Isco. La mete arriba. Qué buen pase para Asensio. Para Hazard. Para Hazard. Gol de Hazard. Gol de Hazard. Gol de Hazard. No me lo puedo creer. 1-2. 1-2. Son los minutos de la caca. No voy a meter a nadie. Para que se le baje la valoración no me interesa. Una pena. Una pena. Pero bueno. Nos ganan por muchísimo en tiros. En posesión bastante gordo. Y llegamos. Vamos a llegar al final del partido. Puede haber una opción para el Celta. De Vigo. Santi Mina. Frente a Carvajal. Frente a Ramos. Le deja solo a Suárez. ¡Al larguero, tío! No me lo puedo creer. Al larguero. Al larguero. Qué pena. Una opción que tenemos ahí buena. Vamos, Gotze. ¿A quién se la pasas, Gotze? ¿A quién se las pasas? Final del partido. 1-2 en Champions. Le hemos hecho frente. Le hemos hecho frente. No de muy buenas maneras, chicos. No de muy buenas maneras. Pero le hemos hecho... Le hemos hecho frente. ¿Qué queréis que os diga? El Atlético de Madrid gana 1-4 al Milan. Ya me podía a mí tocar así. Pero me tiene que tocar contra el todopoderoso Real Madrid. Y a sufrir. Y a sufrir se ha dicho, chicos. A sufrir se ha dicho. ¡Ay, qué rabia! ¡Ay, qué me salió ahí! La mejora del estadio está completa. Vamos a hacer otra. Vamos al estadio. A ver cuánto me cuesta. Por ejemplo, este lateral. Subirlo. 600.000. 1.000.000. 2.000.000. Pues venga. Vamos a invertir aquí 2.000.000. Vamos a subir 2.000 aficionados más. Bastante bien. Vale. Vamos a ver el entrenamiento. Creo que en este caso... Sí. Puedo entrenar. Puedo entrenar, chicos. Puedo entrenar. Vale. Bastante, bastante bien. Y voy a ver vídeo. Voy a parar un momento la grabación. He mejorado que los jóvenes crezcan un 5% más, ¿eh? Con los entrenamientos. Vale. Voy a darle un momento a entrenar. Así que ahora... Ya estamos, chicos. Ya estamos. Ya hemos visto el vídeo. Y ya veis Diego Campillo, que está cerca del 62. Muy bien. Isaac Vigas. Creo que a uno de estos lo he metido en el primer equipo. Y Marco Cana también, cerca del 72. Enseguida va a pasar al equipo suplente. Bastante bien. Una decepción este Alex Pozo, ¿eh? He cogido... No sé si os lo he dicho. Creo que no. He contratado a unos cuantos jóvenes. Creo que lo vimos. Sí, lo vimos, lo vimos, lo vimos. No les he subido todavía la moral ni la química. Pero bueno, que vayan ahí mejorando. Ya veis que tienen bastante potencial. Vamos a darle a continuar. Y chicos, es interesante que crezcan los jugadores. Por eso lo de ver el vídeo. Pior del Villarreal frente al Getafe. Nos viene espectacular. Nos toca contra el Eibar. Ya estamos en el día del partido y a la hora precisa. Oferta de traspasos retirada por Santi Mina. Pero si no me habéis dejado ni verla. No sé qué oferta han hecho. Sí que he rechazado yo la Deido. Pero porque él no se quería ir. Si no, él lo hubiese... Lo hubiese... Mandado por ahí. Vale. Vamos a meter a Vieira. Y vamos a dejarlo así. Vamos a meter a Vieira por Méndez. Y... ¿Metemos a Mina por Gotze? Vamos a meter a Mina por Gotze. Venga. Que jueguen ahí los dos. Que se vayan alternando. Y he metido a Vigas en el primer equipo. ¿Vale? Que es un lateral ofensivo. Me interesa que mejore. Vamos a darle ahí a continuar. Es frente al Eibar. El Girona frente... Girona era frente al Real Madrid, creo. Así que... Bastante bien. Vamos a continuar. A ver si no nos sale anuncio. Vamos a ver. A ver. A priori el portero es bastante malo el suyo. ¿No sale anuncio? No nos sale anuncio. Vamos a subir el sonido ambiente y quitar la musiquita, chicos. Vamos a saltar esta introducción. Muy bien. Ahí vamos. Primera opción para ellos. Minuto 2. Inui. 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 Jambridge. Sacarla de ahí, por favor. Sacarla de ahí. No me lo puedo creer. Cristóforo. Me tiene que meter gol Cristóforo. Vale. Vamos a jugar... No, vamos a jugar normal, tío. Es que vamos a jugar normal. Tenemos potencial. Nos están ganando en posesión a saco. Pero bueno. Vamos a ver si recuperamos esto un poquito. Vamos a ver. Suárez. Denis Suárez. Un aclarado. El solo. Se la va... Se la lleva el solo. Vamos ahí. La pasa atrás. Para Windal. Windal para Jokuzlu. Mina. Vamos ahí. Vieira. Se la mete Vieira a Suárez. Y golito de empate para Suárez. Vamos ahí. Bastante bien. Bastante bien, chicos. Bastante, bastante, bastante bien. Recuperamos el resultado del partido. Vamos a ver. A ver si logramos meter varios goles y puedo darle minutos a... 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 Joé. A Morelos. Windal. Windal abre para Jokuzlu. Se la pasa a Suárez por el centro que tiene un aclarado brutal. Y golito de Suárez. Nos ponemos por delante en el minuto 17 después de empezar perdiendo. Bastante bien. Doblete de Suárez. Ya me interesa poco lo de Pichichi o no Pichichi. Seguro que más adelante, en alguna temporada más adelante, nos piden que tengamos el Pichichi. Nos ponemos con 60 puntitos frente al Real Madrid que va ganando 0-3 al Girona. 10 puntitos. Seguimos ahí. Mayoral. Vamos a metérsela a Mina. Mina, 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 Mina. Gol, 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 gol de Santi. Mina. Nos recuperamos súper bien, chicos. Sabía yo que tenía que jugar normal. Estamos jugando contra un equipo de a priori inferior. También el portero tiene una media de 61. Debe ser joven. Mayoral. Ay, 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 mayoral. Cómo la tiras fuera. También tiró a reviravolta. Girando. Pero mirad. Todo el equipo muy bien. Menos Luquita Zidane. Es una pena. A ver si va subiendo poquito a poco. Ahí si llega el 6. A ver ahora. Minuto 47. Descanso ya. Descanso. Final de la primera parte. Creo que voy a meter acto seguido ya a Morelos. Creo que sí. Creo que sí, eh. Windal. A ver. Mayoral. Ay, mayoral. Pero lo que estás fallando. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Vamos a darle descanso. Ayo Kuzlu. Vamos a jugar así. Mayoral. Que hace Veya de aquí. Vamos a quitar a Yo Kuzlu. Santi Mina aquí atrás. Y vamos a meter a Morelos. Vamos a jugárnosla un poquito. Vamos a jugárnosla y darle descansito. Vale. Le damos un poquito de descanso a nuestro Kai. Que juega muy bien. Hay que darle descansito también, ¿no? Hay que hacer algunos cambios. De vez en cuando. Vieira, Windal. Vamos a ver. Suárez. ¿Qué ha pasado? La mete para... Mina. Ay. Se va. En el minuto 51 se va. Vale. Bueno, 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 bueno. Villarreal ha perdido. Cogemos un poquito de distancia con ellos. Si ganamos este partido. Ahí está. Hay que tenerlo claro. Minuto 63, 64, 65, 66. Vamos a hacer un cambio más. Vamos a darle minutitos y descanso. ¿A quién? ¿A Suárez? Vamos a darle descanso a Suárez. Vamos a meter a Usu. Me parece ahí bastante prudente. Que de vez en cuando también. Vamos, Fran Beltrán. Karsdop. A ver. Suárez. ¿Se la pasa para Morelos? No, es Mina. Es Santi Mina. Morelos que está jugando abajo. Está jugando por la derecha. Pero Mina aún así no mete gol, eh. Vamos a darle descansito. O Usu también necesita jugar. Y saco, saco a alguien. Vamos a meter a Ido por Borja Barrenetzea. O por Cuesta, por Cuesta. Que últimamente también ha cogeado un poquito. Vamos por delante. Hay que dar minutitos también a otros jugadores. A ver. A Ido tampoco quiso irse. No se ha sido fiel. Si os tuviese Kana le daba minutos a Kana en este partido. Vamos. ¡Vamos! Mina. Golazo de Mina. ¿Qué? ¿Cómo jugamos al Tiki Taka? ¿Cómo movemos el balón? Bastante, bastante bien. Vamos ahí. Lukita Zidane 6'5 de valoración. Y bastante bien, chicos. Bastante bien. 1'4. Inui. Nos la quiere liar. Winda en la corta. Le vuelve a caer a ellos. Olivera. Jambrici. Aguado. Se la pasa a Cristóforo. Que ya nos la lió. Y gol de Cristóforo. Desde su casa. Otra vez gol de Cristóforo. Tenemos doblete de Suárez. Doblete de Cristóforo. En este 2'4. Entre Leibar y el Real Club Celta de Bico. Me cago en la mar. Enrich. 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 Enrich se la pasa atrás. Biaira la puede cortar frente a Aguado. No. Enrich. Va a tirar Enrich. Otro gol. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Táctica. 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 Instrucciones. Muy defensivo. Quedan minutos. Quedan minutos. No sé qué coño hacer. Hemos quitado a Aido. Y la está liando. Hemos metido a Aido. Y la está liando. Este no puede jugar atrás. Este tampoco. Sí. Este sí que puede jugar atrás. Pero ¿por qué no en esta posición? Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlos así. Me está dando miedo. Me está dando miedo. Esto. No tengo cambios. Le he liado. Le he liado. 3'4. No me lo puedo creer. Minuto 89. 90. Oportunidad para ellos. No me lo puedo creer. Sacarla de ahí, por favor. Sacarla de ahí. Sacarla de ahí. Al arguero. Vamos a hacer el movimiento inteligente. Este puede jugar ahí. Vamos a hacer el movimiento inteligente. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que no se me vaya este partido. Ya me da igual la valoración de Lucas Zidane con 4'5. Minuto 94. 95. Descansó. Final del partido, quiero decir. Final del partido. 3'4. ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo sufrimos aquí al final? ¿Cómo hemos sufrido? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por hacer un poquito el tonto. Por hacer un poquito el tonto, eh. Me parece a mí que por hacer un poquito el tonto casi nos la liamos a nosotros mismos. No me lo puedo creer, eh. Gana el Barcelona. Empata la Real Sociedad. Ahí nos podemos acercar un poquito a ellos. Sevilla y Bilbao también. El Atlético de Madrid también gana frente al Valencia. Nos viene bien, eh. Porque nos despegamos un poquito de Valencia y Villarreal. Eh... Pozo. No puedo garantizarte. Lo siento, chico. ¿Qué pasa? Bandeja de entrada. Tengo otro. A ver. Entrenamiento. ¿Puedo ver el entrenamiento o no puedo ver el entrenamiento? No puedo entrenar. A ver. Local. ¿Qué tengo aquí? Que ya me lo ha dicho. En estos momentos no puedo ofrecerte una mejor posición. De rotación. Vale. Algo es algo. Algo es algo. A ver. Calendario. Calendario, chicos. Eh... Getafe. Getafe y Real Madrid, eh. El Getafe. Vamos a ver cómo está en Liga. Getafe y Real Madrid. Nos ponemos... Bueno, estamos quintos. El... Nos hemos... Hemos marcado distancia ahí contra el Villarreal y contra el Valencia. Y a ver. El Getafe está de décimo. También necesita ahí los puntitos. Pero bueno. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Aquí quería poner la táctica un momento. Y no me la quiero jugar, eh. No me la quiero jugar ni perder puntos. No puede ser. No puede ser esto. Pondré para el siguiente vídeo los jugadores al máximo. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.